¡Suscríbete al canal! Sí, tío. Maluma por la cara. Vale, ¡dos de vida! ¡Tus muertos pisados! Vale, hay que darle vida, ¿eh? En la doctora. Habrá que darle vida a este desgraciado. ¿Dos de vida? ¿Pero tendrá alguna particularidad o algo? ¿Te puedes comer a los enemigos o algo así, no? Una mierda te comes, ¿no? ¿Qué tienes para mí? Sandales de Hermes. Te mueves más rápido cuando saltas. ¡Pipot! Todas las armas disparan más rápidamente. Pero hacen un poco menos de daño. Aura destructiva. Destruye los pots caminando hacia ellos o saltando sobre ellos. No merece mucho la pena, ¿no? Gastar la pasta ahí. ¡Dos de vida! ¡Uf! Con las hostias que recibo yo. ¡Estoy muerto! ¡Uf! Igual le salen más... Le salen más corazones a este personaje. ¿Qué me va a caer encima? ¿Qué me va a caer encima? ¿Qué me va a caer encima? Ah, una rata de esta. ¡A la verga, wey! ¡Eh! Me he cao pillado. Me ha dado en el aire, tío. Es que... ¡Ah! Es muy complicado esquivar en este juego. Bueno, y si me habéis dejado en el vídeo anterior cómo romper armas, no lo sé, porque estoy grabando estos vídeos del tirón, ¿vale? Así que si me lo habéis dejado no tendré ni idea. Goop launcher. Sticky. Fire triple the bullets, but decrease your fire rate. No importa. ¿Cómo? Se supone que disparo triple, ¿no? Me está engañando. Aquí sí disparo triple. ¡Oh, pues estoy disparando triple a Jesucristo! Un corazón, por favor, que no quiero morir. Ahí está el corazón. Disparar triple a Jesucristo. Dios, ¿no? Pero esta no dispara triple. El gummy ese. ¿Cuánto quita esto? Treinta y cinco. Eh... Airpods como... Vale, aparecen más corazones. Eso está bien con este personaje. Por favor, la doctora. ¡Ahí está! ¡Let's go! A ver si le puedo aumentar la vida dos veces. ¿Qué es esta timada? ¿Solo tres? Pero si le he dado dos puntos. Tendría que tener mínimo cuatro, tío. Me acaban de timar lo más grande, eh. No quiero jugar más. ¡Ay! ¿Algo me ha tocado? ¿Algo me ha tocado? ¿Algo me ha tocado? Vale, pues a la siguiente le daré daño. Que disparo triple, coño. ¿Disparo triple de verdad? ¿Qué sentido tiene que las monedas desaparezcan mientras lucho con el boss, tío? ¿Qué sentido tiene que las monedas desaparezcan mientras lucho con el boss? O sea, intento cogerlas y me recibo daño, ¿sabes? Un momento. Vale, eh... Corazón, por favor. Nada, ¿no? Para arriba, ¿qué hay? Casi me da, eh. A ver, se supone que aparecen... Ahí está... Es decir, aparecen más a menudo los corazones. No me timéis. Kiget. Voy a dejar urnas, eh. Las voy a dejar. Por si me hacen falta. De hecho, voy a matar al boss de una puta vez. Hecho de menos que los personajes tengan algún tipo de... Activa o pasiva única, ¿sabes? Madre mía, estoy poniendo hasta arriba. O sea, que tengan algún tipo de activa y tal, me gustaría mucho, tío. Corazones, corazones... Corazones, corazones... Corazones, corazones... Voy fuerte, en verdad, eh. El triple shot, ese es Jesucristo. Déjate, colega. Es que pego muchísimo, en verdad, eh. Si me aumento más el daño... O sea, si me aumento el daño... Voy a ser una bestia. Voy a ser una bestia. Lo que aguantan, ¿no? ¡Olé! Probabilidad de que los enemigos exploten al morir. Esto es bueno, ¿no? Vale, tengo muchísima pasta. Como me salga la enfermera, triunfo, tío. ¿Qué hay aquí? Haz de espadas. Incrementa el daño de las armas de melee. No me interesa, lo más mínimo. Voy muy fuerte con el triple shot, eh. ¿Cuál era el dedo, no? Triple bullets. Disparas más lento, pero... Lo que pego, ¿sabes? Vale, esto es un arma nueva. Squash them. Está guapísima. Está guapísima. Está guapísima. Está guapísima. Uh, cuidado. Está bastante OP, eh. Bunker. Vale, empujar a los enemigos. Fancy shield. Lo llevo todo. Por culo. El fancy shield me da un escudo cada dos minutos sin recibir daño. Y el escudo absorbe uno de daño. O sea, que está bastante guay. Los otros... El otro es probabilidad de empujar. Y lo otro que cogí es el paycheck. Que me da una moneda extra por cada pot. ¿Y por qué enemigo? Está muy bien. Está bastante bien. Vale, terminamos el piso. Vámonos. Voy fuerte de cojones, eh. Uy, Dios mío, qué susto. El cubo este está OP, eh. Yo creo. Está nada mal. 99 moneditas. Es que el Moomba este, ¿qué tiene de especial? Que tienes dos de vida. Ya está. No tienes nada de especial. No se comen los enemigos. Sus balas explotan. Es más rápido. ¿Qué tienen de especial los personajes en este juego, tío? Porque la tía esta, la facherita, te va dando recompensas. Pero los demás que te dan, no te dan una mierda, ¿no? Guau, cuántos corazones, tío. Me gustaría tener por lo menos cuatro de vida, eh. Un pontificent damage. Y un release aparte. Vale, cuando recibo daño libero una oleada de proyectiles, ¿no? ¿Cómo lo rompo, gente? ¿Cómo se rompe esto? Es que no tengo ni idea. Mierda. ¡Uf, el escudo, chaval! Ha absorbido lo de daño el escudito. ¿Un corazón? ¿Un corazón? ¿Vida? ¡Vida, por favor! 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 ¡Ahí está! ¡Eso es, bebé, eso es! ¡Ja, ja, ja! ¡400 dineros! ¡So bad! Te mueves más deprisa. ¿Pero eres más resbaladizo, puede ser? ¡Block and mirror! Bullets are reflected on impact with enemies. ¿Las balas rebotan en los enemigos? ¡Uh, el ufo es dios, eh! Voy a llevarme esto. Voy a comprarme el ufo también. ¡Balas que rebotan, papi! Tengo el escudo, eh. No sé qué es esto, eh. No sé qué es esto, eh. Vale, por ahí viene el tonto, eh. ¡Ay, qué asco estos bichos! ¡Los monos estos de mierda! Vale. Comprar tres objetos, te da... Vale. ¡Ay! Esto es un problema, eh. Es que me gustaría darme una vida más. Pero creo que fuerza va a ser lo mejor, eh. Me quedé pillado ahí, tío. Me quedé pillado y aún así los reventé. Vale, no puedo darme nada más. Así que voy a comprarlo de la brujilla. Y nos vamos. ¿Qué era esto? Ah, el ufo, es verdad. El ufo está guay, es daño gratis. Les va haciendo dos de daño, si no me equivoco, a los enemigos. Está bastante bien. Dos de daño no es casi nada, pero... No es bad. Hostia, el espejo es dios, eh. Esto que era el payaso, ¿no? Puedo probar a darle con la caja. Vale. Sencillo. Intenta limpiar el piso antes que llegue el chunk. Por favor, ¿me podéis decir cómo romper armas? Tengo el escudo y me curo. Ay, qué rico. ¿Qué tienes, nena? Viajan más lejos las balas. No me interesa, ¿no? Pickups de vida aparecen más frecuentemente. Y el dead eye no me interesa. Voy a pillarme este, eh. Que aparezca más vida. Mira, vida en el suelo. Asquerosa la araña. ¿A los YouTube fans extra? Vale. Me permite encontrar una habitación extra en cada piso. Una habitación secreta extra, ¿vale? Vale. Madre, lo que pego, ¿no? Esto es para volver al principio. La armera, que no me vale para nada. Creo que no he comprado una sola arma, eh. Creo que en todas las runes que he hecho, que tampoco he hecho muchas, no he comprado ni una arma. Ni una. ¿Este era el último nivel? ¿Este era el último nivel? Hombre, quizá lo de que viajen más lejos también renta, ¿no? Porque van rebotando en toda la puta sala. Puede que sea worth it también eso. No lo sé. ¡Qué masacre! Haz un desafío en 15 segundos o menos. ¿Esto qué es? Recibir monedas cuando entres en un piso por primera vez. No pude limpiar. Han rebotado todas las... Lo de rebotar es muy god, eh. Es muy god. Nah, voy a darle con esto. Esto creo que mete más, eh. Vale, cuidado con los puñetazos estos. Vale, creo que estoy un poco roto, eh. ¿Qué vendía esta mujer? La flecha. La flecha. Las balas viajan más lejos, ¿no? Bueno, he escuchado el chung, pero ya me voy. Madre, qué rusheada estoy pegando. Qué carro me ha hecho el dedo. El primer objeto de la partida, eh. El puto dedo. Disparas triple. Qué locura. ¿Ese era el último nivel? ¿Ahora venía el boss? Muy difícil, pero es una dificultad más fácil. Pa' ti. Eso de pussies. De pussies. Vale, aquí podemos hacer un loop. Tengo que ver cómo son los loops también. Pero creo que lo haré con personajes con los que ya me lo haya pasado, ¿vale? O sea, no voy a hacer un loop ahora. 500, 500. ¿Esto me da dinero? Ah, si ya tienes la vida completa, los corazones te dan dinero. Eso está guay. Está bastante... Está bastante chido, wey. Vale, ¿esto qué es? No. ¿Y esto? Shotgun, fire, double the projective with leather. Vale, me lo voy a llevar. No llevo escopeta, así que... I'm fine. 800 dineros. Casi 900, vale. Compas, revela la ocasión de la tienda, tesoros, vale. Las galletas de mamá. Reemplaza tus balas por galletas que incrementan su daño. A ver. ¿Cuánto pegarán ahora? Porque ya pego muchísimo. ¿Qué será esto, gente? Seguramente, tengo la teoría en mi cabeza ahora mismo, que haciendo loops consigues una llave para abrir esto. Seguro que es como un loop. Seguro. No sé por qué algo me lo dice, tío. ¿Será como el nuclear throne también? Puede ser, ¿eh? Que los loops te lleven a salas nuevas y a voces nuevos. Vale, tengo cuatro impactos. Porque tengo tres de vida y el escudo. ¿Pot something? ¿Qué dice? ¿The gold? Algo dorado, no sé qué. Dead state. Bueno, eso de que incrementan su daño, hacen uno más de daño. Pero bueno, creo que con las balas rebotando, se nota bastante, ¿no? Joder, cuantos corazones, ¿no? Buenas tardes, caballero. A ver, déjame coger eso, ¿no? A ver, si no me dejas cogerlo. Vale, ya está. Si no me dejas cogerlo, no podía matarlo. Pues tienes que coger el bazooka. ¿Igual puedes matarle sin bazooka? No lo sé. Tío, 22 minutos. Es la run más rápida que he hecho, ¿eh? El triple shot es Dios. Es el mejor objeto del juego. Ese triple shot es el mejor objeto del juego. Mira el Moomba. El Maluma. Beat the game as Maluma. Mu, mu. Hey, hey. Vale, pues solo me queda... Me queda Jules, ¿no? Igual esto es una pista. En plan, hazlo con Jules. Después no se quepa. Y desbloqueando cosas, ¿sabes? O sea, me queda Jules. Ay, Fuji. Con ella no pude, ¿verdad? Morí al final. Queda Jules, que no me mola nada. Painful. Too young to die, normal. Queda Jules y queda esta. Y hay tres personajes todavía, ¿eh? No sé si es que están... No sé si es que no existen todavía. Y los pondrán en futuros contenidos. O es que tengo que desbloquearlos. No lo sé. Pero bueno, run cortita, ¿vale? No voy a hacer con Jules ahora. Pues igual el vídeo puede durar una hora. Nos vemos en el siguiente. Espero que lo hayáis disfrutado. Si es así, un like. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.